Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y bienvenidos todos a un nuevo vídeo Hoy estamos en Dragonary, estamos en el beta test Y vamos a probar este juego que os traje ayer un vídeo Y antes de nada quería deciros dos cositas Una de ellas es gracias por... bueno, tres cosas Gracias por el vídeo que le había dado muchísimo apoyo de Dragonary La verdad, muchísimas gracias Sé que muchos están entrando ahora al vídeo que subí ayer Cuando... y están criticándolo porque no he enseñado a jugar Pero realmente este vídeo es de ayer Cuando aún no se había publicado el juego Pero a mucha gente no le iba, no le funcionaba Y a muchos de vosotros no os funcionará la beta para descargarla Y bueno, os metéis pensando aquí que es un vídeo enseñando Porque pongo juega ya Dragonary pero me refería al día siguiente Pero bueno, quitando eso, la verdad es que muchas gracias a todos los que estéis apoyando el vídeo A todos los que estéis apoyando el canal que son más de 40.600 Y también tengo que deciros que os paséis por este vídeo de aquí que subí ayer Que no fue tan visitado Pero es que te están entregando 5€ por jugar simplemente este juego O sea, descargatelo porque va a ser un juego que también va a tener mucho boom Y vas a tener 5$ totalmente gratis Así que no olvides, pasate ahora Si quieres, pasa el vídeo Pausa el vídeo y vete a ver este que es el anterior O míralo después Pero hazlo que es muy importante y vas a conseguir dinero gratis Para este videojuego Y lo tercero que quiero deciros es un truco Que es para a los que no os salga aquí la beta A los que no podéis descargarla Lo que tenéis que darle es darle aquí al juego Le dais al juego y le dais Y bajáis y os vais hasta aquí A mí no me va a salir porque no os vais A mí ni siquiera me sale descarga Pero si a vosotros no os sale Tenéis que recargar la página mirando esta misma pantalla ¿Vale? Recargáis aquí la página, pim Y ya va para salir Así lo he hecho yo Y así no he tenido ningún problema Así que gente, vamos a probar ya este beta test He visto un vídeo de un tío De cómo más o menos jugaba Porque ya digo, tenía mucha curiosidad A mí no me iba Y al final me ha ido Y mira, aquí tenemos nuestros dragones Así va a ser el juego, ¿vale? Ya sabéis que esto va a ser eliminado El día 2 de agosto O sea, no lo van a borrar Porque es una beta test Simplemente todo lo que hagas en este tiempo No sirve para nada, por así decirlo Simplemente es para Bueno, sí que sirve Pero sirve para tu propia experiencia Para cuando entres al juego Ya el oficial Que es el día 7 Pues ya vas a tener experiencia, ¿vale? Y vas a saber un poco cómo jugar Vamos a ver qué me ha tocado Me ha tocado este de aquí 105 12 de ataque Ahora podemos ver qué significa esto Que la edad es que no me sé 10 de defensa Vale, 157 Este es más fuerte Este será el Defensa, me da 15 de defensa Este tiene 12 Este tiene 10 Y aquí tenemos este Este 14 Yo creo que esto es la sanación Puede ser, ¿eh? Creo que este es el healer Este es el tanque Y este es el que pega y tal Llamarada Provocar Y Viento curador Efectivamente Vale, rareza ¿Qué pasa con rareza? A ver, elemento Tiempo Vale, no entiendo muy bien A ver, ¿qué pasa? Elemento Vale ¿Me marca cuál es cada uno? No, marca simplemente este Bueno, aquí tenemos los niveles Están todos a nivel 1 Aquí tenemos las misiones Misión número 1 Tenemos que ir pasando por todo esto Y comentando las misiones Tenemos la cueva El nido El altar Las barracas Aquí creo que esto es para criar Esto es para Crear huevo Zona de combinación Sacrificar dragones ¿Puedo sacrificar ahora mismo? Ahora mismo no puedo sacrificar nada Crear huevo tampoco puedo Aquí tenemos los embers Que esto se puede ponerlo aquí Vale, sí Sería ember, vamos a traer este ember O poner este O poner este Para que no se haga huevo de ese tipo Luego tenemos el coliseo Que no tenemos nada Tienda no tenemos nada Aquí tenemos en opciones Bajos, medios, altos Por si acaso cada rendimiento De cada ordenador Aquí son las monedas Que vamos generando ¿Vale? Y poco más Pues vamos a probarlo Vamos a probar las misiones A ver qué tal Jugamos Los primeros niveles son muy básicos Y vamos a darle a iniciar Aún no está puesto el manual Ni siquiera está puesto el x2 Que esto va a haber aquí un x2 O un x3 Para que estas partidas Sean bastante rápidas Yo tengo que decir Que desde fuera Yo he visto un gameplay O de un chico Que se lo ha podido descargar Y lo he podido ver Y la verdad es que No me llama mucho la atención El gameplay Siendo sincero Yo soy sincero Y no me llama demasiado La atención el gameplay Pero jugarlo Lleva pocos segundos Pero me gusta más Porque se ven mejores gráficos Y también Tal vez porque Juegas tú mismo No sé Tal vez eso Pero ahora mismo Jugándolo Me está gustando más Que cuando he visto El gameplay De esa persona Que estaba viendo En ese momento Su canal Vale Aquí tenemos la habilidad Vale Aquí cuando carga Este Cuando carga entero Podemos darle Y utilizar la habilidad Este Hace una barrera Para que no lo golpeen Este lo que hace Es crear una llamarada Al que queramos Ahí está No sé si habrá Tabla de tipos La llamarada Que afecte más Al duende tal vez Que al de agua No lo sé Pero tal vez sí Aquí tenemos al curador Que en cuanto nos deje Nos vamos curando Eso también podemos activar El automático Para ni siquiera Tener que hacerlo nosotros Pero bueno Muchas veces También será mejor nosotros Que hacerlo manual Que hacerlo automático Yo creo Muchas veces Lo será Según en qué situaciones Son partidas muy fáciles Contra la Illa Pues mejor poner automático Ya está Cuando te voy a pasar En Axie Infinity Que al final son partidas Contra Contra la campaña Que básicamente ya La haces automático Y mira Aquí tenemos ya Hemos subido el nivel Nivel 2 Vale Y esta partida Va a ser de 3 Va a ser de 3 rondas Ok Vamos a meter Vamos a meter el escudo Nada más empezar Para que no nos golpeen Ahí está Golpea Como veis Ahora mismo no nos golpea Simplemente golpean al muro Y aquí ¿Qué podemos hacer más? Vale Vamos a tirar La llamarada A esta de aquí Al más fuerte yo creo Ahí está Golpeamos Y vamos a curar Por curarnos 23 a cada uno El tanque Como veis Está a tope de vida Y vale Vamos a tirar más de esto ¿No? Pues por ir tirando No sé si simplemente Defiende a todos O a él Yo creo que a él solo ¿No? Porque a esta parte de aquí Parece que no la protege Al healer Vale Vamos a golpear otra vez a este Vale Ahí está La verdad es que tengo ganas De jugar De jugar en plan Yo con mis Propios dragones Ir mejorando A ver hasta que punto De De la campaña llegamos También pues Claramente si llegas A tener beneficio Pues que beneficio Yo si me compro Un starter pack De De uno épico Al cual me toca Si es bueno Tal el dragón que me toque Y a mí siempre El tema dragones Desde pequeño Siempre me ha encantado O sea a mí los dragones Se me ha gustado mucho Y bueno Mira hemos conseguido 100 Hostia que no me he dado Mucho cuenta Hemos conseguido Ponía 100 ¿No? Ponía 100 pero no me he dado Mucho cuenta Vamos a ver la altava La altava ya lo hemos visto El nido Va a ser el nido También aquí Aquí es donde Closionamos Y ¿Qué más hay? Y barracas Las barracas ¿Qué se puede hacer? Ahora aquí es donde Espera Ahora no puedo ponerlo ¿Cómo lo pongo? Vale sí Aquí es donde Tenemos Así decirlo El equipo Los que ponemos atrás Los que ponemos adelante De momento solo tenemos 3 Que son Ya digo Como el juego es gratuito Puedes jugar con estos 3 Con estos 3 No puedes generar dinero Ni siquiera los puedes vender Pero poco a poco Mejorando a estos dragones Y subiéndolos de nivel A épico Si que Los transformas En FTs Y los transformas A ganar dinero Así que Está bastante bien Es un juego gratuito Que pueda llegar A ganar dinero Y llegar bastante bien Yo lo veo Un juego de lujo Así que bueno Misiones Vamos a darle caña Vale Vamos a ver De momento Poco podemos hacer Aquí simplemente Tenemos que dejar Que no golpeen Y son 3 rondas Parece que de momento Por parte No sé si esta será Será aún más larga Que la anterior Vale Hacemos así Los servidores Por si a alguno Le va mal Es normal O sea El juego está Y es lo que ellos quieren En esta fase Beta Pues quieren reventar Los servidores Incluso ellos Animan a que la gente Se conecte Que le den mucha Mácaña Que se pongan Todos juntos Porque cuanto más Errores Arreglen ahora Pues mejor va a ir El juego Cuando salga Así que Yo os animo A descargaroslo Porque así También hacemos Que colapse más El servidor Que todos Estemos jugando Claramente Mucha gente Va a pasar de jugar Porque va a decir Yo para que quiero jugar Si no gana dinero Pues bueno Pues en verdad Eso Para Para aprender un poco Cómo es el tema Yo por ejemplo Ahora mismo estoy Aprendiendo un poco Mira nivel 3 Y así vamos viendo A ver si nos dan Otro dragón La verdad no tengo ni idea De cómo irá esto avanzando O si podemos mejorar Los propios dragones Y luego ya Simplemente mejorando Los dragones Pues nos darán más O podremos Simplemente Desubir estos Al principio Yo Si que pensaba Que iban a Que iban a regalar Los mismos dragones O sea no que fuesen Tres distintos Y parece que Son bastantes Eso si que no es aleatorio Sino que siempre dan Uno de defensa Uno de ataque Y uno de cura Pero claro Para supuestamente Mejorar Un dragón Mira a ver Aquí no ha tirado La llamarada Aquí ahora Supuestamente para mejorar Un dragón Tenemos que Quemar varios dragones Entonces no sé Cómo se hará eso Si podremos comprar Con moneda del juego Otros dragones Básicos Y para poder quemarlos Y poder mejorar estos Todo eso Aún Aún se desconoce Aún no se sabe muy bien Como Cómo Cómo va a ser Pero mira Esta misión Ya me está costando más Como estáis viendo La número 2 Y es porque Mis dragones Están a nivel 1 Son bastante malos Y yo No sé si tal vez No estoy utilizando Las Como la defensa O todo esto Lo mejor posible En el mejor momento Esta la vamos a reventar Pero creo que Falta otra fase Creo que falta otra fase Y esta tal vez La suframos A ver Tendría sentido No pasarla En plan Esta seguramente sí Pero la siguiente ronda Ahí está Esta ha sido ronda Esta ha sido Dos solo Y la anterior Ha sido Han sido tres Vale Menos seis de experiencia Más menos Menos seis ¿Por qué? Ah vale Aún queda Aún queda Mira ¿Qué cojones? Está Shiba ¿Qué cojones? Ah hostia Espérate No, no he curado Porque quiero Meter esto No sé por qué Este está El tope de vida Y se está súper dañado Así también se cura Vale, vale, vale Vamos a tirar Esto Aquí Hostia Pero no me da tiempo Curar gente Pues me da a mí Que estamos bastante F's aquí Me da a mí Que estamos bastante F's Tal vez Podamos Seguir Utilizando el nivel 1 Como En vez de pasar al nivel 2 Para que nos den Más experiencia Y poder subir De nivel A los Dragones Eso es algo Que hemos aprendido Seguramente Que sea así Mira, ahí está Muertísimos A este nivel 2 No nos lo vamos a poder pasar Se ve que tenemos que tener Los dragones Mucho más altos Que lo que tenemos ahora Ah, si lo doy a pause Que pasa Ahora puedo parar la música Que ahora se habrá parado Puedo irme a casa directamente Pero bueno, vamos a seguir Vamos a esperar a que nos lo maten Sinceramente No lo voy ni a curar Porque quiero que nos maten Lo antes posible Y veis Yo para eso Para cuando empiece la cuenta Seguramente sea igual Sea de los mismos niveles Esto al principio Pues lo que haré será eso Será atacar primero En la fase 1 Mejorar mi dragón Y ya Ir a esta fase Como veis Nos han reventado Nos han reventado Porque a ver Con este ya podía resistir Tirando su habilidad Todo el rato Pero para ahí Quiero estar resistiendo Cuando claramente va a morir Así que venga A ver si me lo matan Que el tío resiste Como si no es un mañana Macho O es que no puede morir Ah, si Ya está, perdiste Ok Vale Le damos aquí Perdemos Vale Esto como veis No está bajando Pero porque es una verdad Esto realmente Pues iría bajando Y seguramente sean menos de 80 Seguramente sean 20 O no lo sé Así que nada gente No voy a hacer esto Mucho más largo De lo que se puede hacer Directamente Pues sí Podemos ir jugando La misión número 1 Podemos ir dándole caña Aquí pues se podrá ir haciendo Algo tal vez Pero de momento Poco puedo hacer Así que bueno Simplemente quería probarlo Quería traeros el vídeo De la prueba Que quería hacer yo Jugando y tal Al juego este Y nada Muchas gracias por el apoyo Pasaros por el vídeo Este que os he comentado Que hoy le ganan 5 dólares Que está muy bien Y nada Le damos un vídeo de este juego En nada sale El día 2 esto se reinicia Y el día 7 esto empieza Así que bueno Nos vemos en próximos vídeos Y hasta la próxima Chao